Atención, vino el zurdazo contra el área, contrarresta, y Sandro le quedó a Lamberti, colocado... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense! El mejor del partido, el capitán. Señoras y señores, Hernán Lamberti, desde afuera del área, 22 minutos, qué golazo que hizo Lamberti, fue con convicción, gana el calamar, gana Platense, 1 a 0. Si era el mejor hasta acá, miren lo que hace, se desvía, y Arias va para otro lado, se desvía, sustancialmente Arias iba para la izquierda, pega, ahora te voy a decir en quién, en el central que cabecea, y se va para la derecha. Ayudado, pero bueno, al mejor también lo tiene que ayudar la suerte, y hasta acá, Lamberti era el mejor, y ahora es dos veces el mejor de este partido. Le venía diciendo, le está avisando que va, le está avisando que va, y vos nada, Racing no reacciona, Platense, es exagerado el 1 a 0, es exagerado, pero la verdad, si había un gol, era de Platense.